Yo sé que te han dicho Que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón Si a nadie le pido y a nadie le ruego ¿A quién le preocupas? ¿A quién le preocupas si vivo o si muero? Por esta pasión Quien sepa de amores que calle y comprenda Que me dejen solo sufriendo en silencio Mis penas de amores Si yo soy dichoso teniéndote cerca ¿Qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón Quien sepa de amores que calle y comprenda Que me dejen solo sufriendo en silencio Mis penas de amores Si yo soy dichoso teniéndote cerca ¿Qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón Si eres luz y sombra que sea luz y sombra de mi corazón? Ya no es bien No es bien Gracias.